jay vamos Wigiiiiii eh voy a poner la espalda porque este siempre es el que hace el lio ves? está claro Braster voy a Braster otro eeeh vay ya llevo 3 Wigiiii yo tambien eh no te piensas que ya no soy menajete Oh! 4! atrapa de la pared chaval mierda tio se me estoy poniendo muradisimo Braster se me estoy poniendo muradisimo si no Wow, pero moradísimo, chaval Madre mía, tú Madre mía, tú Me la llevo Este me lo llevo Me lo llevo Estoy poniendo moradísimo, braster Y yo, yo ¡No! Cambiando el post, tío Y yo me estaba poniendo fino filipino, tronco Y yo también, tronco La madre que los parió Tengo uno a la izquierda Yo no, yo estoy... Yo estoy libre como el viento Vale, vale Cambio de arma Oh, chaval Me estoy poniendo fino Me estoy poniendo fino ¿Ahora no me aparece nadie aquí o qué pasa, tronco? Y tengo punto doble Va, tú 130, ¿verdad? 150 150 A ver ¡No! Debo despiadado, ¿eh? Yo no sé lo que llevo Llevo 10, chaval Digo 11 o 12 No sé cuánto llevaría No, me mata, tío 12-2 que voy Llevas 12, tú, sí, ¿verdad? Madre mía, tú La racha me estoy sacando ¡Uf! ¡Uh! Me mata Se hace doble baja, tío Buah, tenía que tocar este puto franco de mierda ¡No! ¡Si le he metido dos tiros! ¡Si no, muere, chaval! Me ha roto la racha, tío 14 llevaba ¡Maldita sea, tío! Puta arma, tronco Tenía que tocar esta mierda Si es que... Míralo Es que este puta arma Tenía que tocar, tronco ¡Qué asco! Da un poquito de sida Joder, sida, sida, tío Si mata de... Vamos Madre mía Mata de esto la lotería, ¿sabes? Pero lo mismo mata que lo mismo no ¡Eh! Míralo ¡Puta! Si no te mataba él, te mataba yo, Wiki, así que... ¡No te desesperes! Joder Es que este arma pone... ¡¿SERIO?! Bueno, bueno, la executioner, tú Empieza la risa Mierda, Wiki Encima recarga una bala a una bala, tío Es que es asqueroso, ¿eh? Ya sea, tío Puto franco y puta executioner Es que las dos peores armas del juego, tío Sí, sí, las dos, ¿eh? O sea, porque son la mugre, tío Y las dos seguidas, ¿sabes? Ya ves Con la partidaza que me estaba haciendo ¡¿En serio, tío?! ¡Si le metió tres! ¡Oh, chaval! ¡Lo que me ha liado! El John Sol, tío, ese ¡No, tronco! Ahora estoy cayendo como una guarra, tío Con la partidaza que me he hecho al principio, tío Ya me están follando Que no lo encuentro, el cabrón este Me cago en su puta madre A tomar por... Y no lo mato, tío Me lo han quitado Vale Me he matado, aquí No, a mí no Me han matado tú A mí no me han matado, señorito Me han matado tú, Wiki Entonces, ahora vas a... ¡Oh, cabrón! ¿Qué haces? No me he suicidado ¿Ah, no? No Pero casi Joder, pero si estabas al lado Ya Toma Cabrón ¡Alcachofo! ¡Bum! Joder Vale, ¿dónde estás? Uy, me suicidé ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! ¡Toma! Vale, me estoy poniendo f... ¡Querda! Al principio era matar y... Vale ¡Vuelvo a tener puntos dobles! Yo no, tío Vale ¡Oh, mancada! ¡Qué puto brate, chaval! ¡Voy ruso la racha de puntos dobles! Lo siento, tío ¡Qué cabrón, naco! ¡Oh! ¡Por la espalda, chaval! ¿Cómo puedo no hacer con uno en la espalda? ¡Mierda, tío! Sí, aquí el respawn está muy loca ¡Pero bueno! Vale, vale, vale ¡Atento! Vale ¡Va a hacer a mí el día! Bueno, te lo que me he hecho ¡Oh! ¡Me da la cabeza, chaval! ¡Qué prostituta! ¡Qué prostituta, dice! ¡Eh! Que tengo uno por aquí, ¿eh? Tengo uno detrás Sabía Bueno Bueno Que faltaba esto, ¿eh? Que faltaba esto, tú ¿Pero en serio? ¡En serio muérete! Tío ¡Hijo de puta! Madre mía Tú estás más allá en la risa, ¿eh? Pero antes era la risa Esto ya ¡Ah! Mira, te he matado ¡Ja! Vale, gracias, Wiki, ¿eh? Perdón No me voy a crear esto, brastercito ¡Ya, ya! ¡Oh! Chaval, me han alcanzado A ver Por fin Me mato uno ¡Toma! Y pero si te dan la mocha, tío Yo creo que eso Si lo ponía en pausa O sea ¡Toma! ¡Otra vez! Tienes uno detrás, tú ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vale, chaval! ¡Cuenta madre que lo parió! ¡Ve, está el wiki! ¡Ve, está el wiki! ¡Ve, ya! ¿Cuánto queda al final? 33, 16, chaval Y yo 27, 16 Y yo 27, 16 Me he hecho una racha de 14, tío Claro, luego salieron los armas con SIDA Y ahí ya he tenido que relajarme un poco, ¿sabes? ¡Puta vida, tete! Ya, ¿eh? Ha, 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 ha Ha, ha, ha ¡Como y get it! ¡Como y get it!